Bienvenidos, en un momento vamos a iniciar, por favor, es la penúltima tutoría. Les comenté que vamos a trabajar en la forma el día viernes, el último día para poder trabajar también a la noche evaluada. Gracias. Les decía que esta semana vamos a poder trabajar en la plataforma. Bueno, el día viernes es el mismo día que usted va a tener espacio para poder trabajar en ella. Yo le voy a asignar la evaluación, ya sea el día miércoles o jueves, o más tardar ese día viernes, pero solo tendría un día para realizarla. La última evaluación comprende temas de todas las unidades, así que bueno, ya la mayoría hizo el midterm, solo faltan como dos o tres personas que todavía no me lo han realizado. Pero espero que este día, ya que después de las tres, se los voy a estar reasignado, pueda hacerlo. Ya les decía y pues la verdad que ya van bien en su progreso. Y bien, acá les quiero mostrar, por si ustedes están interesados en seguir en el básico dos, si ustedes están interesados en llenar la solicitud, este formulario, que yo se los voy a mandar esta noche al grupo de WhatsApp. Es en PDF, yo sé que ustedes ya llenaron uno para básico uno, pero si usted quiere seguir en el básico dos, bueno, el requisito es haber terminado la plataforma, al menos con un 800. 500, vengan a tener arriba del 80 y denotarlo. Vamos a darle acá uno de los certificados. que genera la plataforma ahí, que puede, eso no es los certificados, se le va a dar. Bueno, este estudiante ya terminó el básico tres. Y bien, a usted va a venir su nombre completo acá, en Facebook y en Nota Global de la plataforma. Vamos a dar una anécdota. Ustedes deben ver acá, y pues acá está la fecha y también mi nombre. Así que este, este diploma se le va a entregar también, pero si usted, eh, como le decía, el nivel, puede, eh, llenar esta, esta boleja. Lo único que tiene hay que, lo único que tiene que ver, eh, llenar esta, 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 esta. Como les decía, acá, eh, solo se escribe básico dos, porque es el que usted quiere, eh, optar. Luego, escribe sus, eh, su información, nombres, nacionalidad, sexo, estado familiar, eh, si usted trabaja, en la educación normal, información ocupacional, esta es ya la hicieron. Bueno, en el banco uno, lo único que tiene que ver es esto, el término medio, 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 pero el suyo sería dos. Y, en la parte de abajo, se tiene que ir, eh, firma, su firma, así como está acá, azul. Si usted no puede acertar la firma, este, si usted no la tiene, pues, lo que se puede hacer, eh, una de dos. Usted puede imprimir, este, puede imprimir. Como les decía, eh, lo imprime, lo llena a mano y simplemente me manda. O si usted desea, lo puede así, y lo que se puede hacer es mandarme, eh, en una página blanca, un papel en blanco, su firma en color azul. Entonces, y yo, bueno, nosotros que hacemos, eh, eh, lo único que nosotros hacemos es, eh, insertarla después. Eso sería, eh, eso sería, eh, sería, ok. Ahora, este, no sé si tienen nada sobre, sobre eso. Bueno, eh, bueno, eh, bueno, también puedo escribir en el chat si usted desea. Eh, eh, ese era el, aparte de reinar la ficha, eh, perdón. Eh, no, todavía no tenemos fecha de inicio. Deja, serán unas dos o tres semanas para iniciar el siguiente curso. Así que, quizás, quizás a finales de noviembre, ahí más o menos. Eh, todo, todo, este, depende de qué tan rápido manden las. Ok. Eh, bueno, les vuelvo a mencionar, eh, lo único que es necesario para optar por el básico dos es llenar la ficha que yo les acabo de mostrar con esa ficha. Eh, eh, yo igual les voy a explicar este, cómo se llama, eh, en WhatsApp. Les voy a explicar, eh, cómo tienen que llenar la ficha por aquellos que no me pudieron entender. Bueno, no me pudieron, eh, escuchar bien, sería. Eh, yo les informo y pues, como me preguntaba ahí una compañera, eh, les decía que, eh, es necesario que, para poder estar, para poder iniciar en este curso, Bueno, algunos me, no me escuchan, no sé si, este, si todos tienen ese problema, si bien, me escuchan bien. Hola. Ok. Ok. Ok, creo que, hmm, vamos a ver si hay alguien más que, bueno, y como les decía al inicio, esta es la última semana, y pues vamos a estar viendo, eh, un poco acerca de, de, eh, la unidad número ocho. Vamos a ver. Acá, ah, vamos. Vamos a ver. Y la primera lección, eh, habla, eh, a los, de, 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 de�� Y, d arranged, o, en ese caso, nos, a encontrarnos, eh, eh. Con un video, recuerde que puede hacer uso de su en el caso de alguna palabra y recuerde siempre escucharlo completo. Excuse me, how do I get to this city center? Where are you going? Trenton Street, you can take the bus. How much is the bus? How much is the bus? It's about $2. Bueno, por problema no me cargas, pero acá inicia, excuse me, how do I get to the city center? Ok, esto expresimos cuando queremos, cuando estamos preguntando, ¿cómo puedo llegar a un lugar? How do I get to, ¿cómo llego? En este caso, en este caso, en el city center? Where are you going to, ¿dónde va? Y bien, Trenton Street, que es calle Trenton. You can take the bus, puede tomar el autobús. Y, how much is the bus? ¿Qué precio tiene o cuánto cuesta? ¿It's about $2? ¿Y, where is the bus stop? ¿Dónde queda la estación? ¿Una parada de bus? ¿It's over there, but it looks like you just missed the bus? Ok, está ahí, pero al parecer, usted ya perdió el autobús. Lo siento, sorry. Y bien, tomando en cuenta eso, vamos a la practice. Y acá se nos presentan algunas actividades siempre. Y iniciando con algunas preguntas. Y vamos a ver en la actividad número uno, el ejercicio número uno. Much the worst to the images. Y bueno, nos aparece a newspaper, a bus, and a bus stop. Un biórico, un autobús, y una parada de buses. Ok, luego tenemos, what is Jordan, the nanny director, doing? ¿Qué está haciendo el joven acá? He's trying to cross the street, he's walking to the bus stop, or he's reading a newspaper. He's trying to cross the street, man, está intentando cruzar la calle, he's walking to the bus stop, and está caminando a la parada de autobús, o está leyendo el periódico, he's reading a newspaper. And then, why does Stefan say, excuse me, ¿Por qué Stefan dice, disculpe? He wants to ask Jordan a question. ¿Quiere hacer una pregunta a Jordan? ¿Quiere, please, to walk past Jordan, or he didn't hear what Jordan said? En el siguiente, ¿Qué es lo que quiere hacer el caballero Stefan? Go to the city center, take a taxi, cross the street. En el siguiente, ¿Quiere, please, to put this event in the correct order according to the video? Ok, poniendo en orden cada una de estas oraciones de acuerdo a lo que vimos en el video. Ok, vamos poniendo en orden cada una de las oraciones acá. Recuerda que para guardar el progreso de su trabajo, usted puede ir chequeando acá para que sus respuestas queden guardadas. Ok, de igual forma puede ver acá en esta parte, acá salen completas, usted ya las ha realizado. Así, nos ahorramos de que siempre esté mencionando la verdad y de regreso a tal unidad, a tal lección, porque aparecen limpias. Entonces, o de igual forma pueden ver acá arriba para que aparezcan las barras completas. Ok, en el ejercicio 6, match the entry to the patients. Ok, we have the equations. How do I get to the city center? Ok, where are you going and how much is the bus fired? Ok, acá tenemos las respuestas. La calle Trenton, dos dólares y usted o tú puedes tomar el autobús. Entonces, vamos a tener que ver en este caso. Luego, tenemos, how much does the bus, the train, the street cost? Ok, ¿cuánto cuesta? Como decimos acá, el pasaje, ¿cuánto cuesta? El autobús, about two dollars, three dollars o no lo sabemos, we don't know. So, why does the person get on the bus? He messes the bus, he doesn't have enough money, or he wants to walk. Ok, ¿por qué Estefan no toma el autobús? Ok, acabamos de estar mencionado y la última, where is the bus stop? En donde queda la parada de autobús. It's across the street, es al cruzar la calle, in the city center, está en el centro de la ciudad. It's next to the speak, está a la par de los hablantes, o al final, it's on Trenton Street, está en la calle Trenton. Y luego, de finalizar acá, nos vamos a la evaluación. Luego de eso, la lección número 2, Susan's Trained Right, vamos a esperar, según tenemos, en este caso tenemos que realizar la lectura, que puede echar en esta parte de acá en el ciclo. Por ejemplo, en este caso tenemos que realizar la lectura. En la práctica. Ok, listo el sistema, seleccionado y seleccionado. en este caso Susan tiene una reunión en Washington y pues ella toma el tren y pues se sienta a la par de un caballero entonces el caballero empieza a sacarle plática y pues de tanto que habló y habló y habló viene Susan y se queda dormido entonces el tren pasa de la parada donde ella tenía que bajarse y pues ella pierde la reunión entonces ella le pregunta al doctor cuál es el siguiente tren entonces él le dice de que está a las 3 de la tarde entonces tiene que llegar a las 3 de la tarde exactamente a la reunión Washington entonces bueno ya se los mencioné allí lo que vamos a hacer bueno la primera es actividad de seleccionar las oraciones que son verdades en esta lectura en la parte número 2 perdón en la actividad 2 vamos a leer bien la lectura y poner en orden cada una de las oraciones que lleven una buena sección luego de eso tenemos vamos a ver 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 ¿Conoce Susan al caballero? ¿Vas sentado a la par de ella? ¿Sí? ¿No? ¿O no sabemos? No sabemos. Número cinco. ¿Qué hace un conductor de tren? Hay más de una respuesta. ¿Qué es lo que hace el conductor del tren? Muy bien, vamos a encontrar más de una respuesta. Entonces, vamos a tener que cliquearla acá al final. En la última actividad, usted lo que va a tener que redactar es ¿Qué pasa con Susan? ¿Qué es lo que pasa con write and write to write about what Susan does next? ¿Dash go to her friend? ¿Vaya a la reunión? ¿What does her boss say? ¿Qué es lo que le dice su jefe? ¿Y qué es lo que le dice su esposo? Recuerde que puede digitar en esta parte de acá Y no olvide que al final tiene que cliquear acá donde aparece el submit Para que la actividad se pueda... Luego de dar submit, puede cliquear acá Para seguir con las actividades Y... En la lección, lesson number three, boss stop Tenemos... Un diálogo Un diálogo Un diálogo acá ¿Qué es lo que están haciendo los hablantes? Waiting for the bus Esperando El autobús Tomando un taxi Y caminando abajo O reuniéndose para almorzar Meeting for lunch What is the problem? What is the problem? Ok, what is the problem? The man's... The man doesn't have... The woman met her ass Or the woman doesn't like to meet Ok Dice el bus Batade Si el caballero no tiene un reloj Si la señorita perdió su autobús O si a la señorita no le agrada el caballero Number three Number three Hablantes probablemente Se conocen Out of each other Dice Y Y Y Y Y Y Y Y Y Number three Number three Next Lo que pasará The man with bone The woman The woman Will get on her boss The woman The woman Gracias. Bueno, les mencionaba acá, el caballero se irá a casa, la señorita tomará el bus, la señorita comprará un café, o the man will get on the train, el caballero tomará el tren. En la tienda número 5, en esta parte es donde se tiene que grabar. Vamos a esperar que calle. ¡Gracias! Bien, bueno acá les comparto. Les mencionaba que en estas dos últimas actividades vamos a tener que escoger la respuesta correcta. Ya se los he mencionado anteriormente, pero algunos siguen teniendo ese problema de que estas dos actividades no las realicen. Recuerde que acá lo que tiene que hacer ustedes es escuchar la frase que está en la parte de arriba. Y bueno, la indicación acá es, what's the best response to the statement? Ok, ¿cuál es la respuesta para esta frase? Yes, it is. Goodbye or my bus is late. Entonces, cuando usted ya tenga la respuesta correcta, lo que tiene que hacer es escucharla. Ok, asegúrese que este botoncito aparezca en azul. Ok, y luego usted puede seguir con la siguiente actividad, pero por favor no me, no me deje acá estas actividades en realizar. Y en la última parte, en interact, como ya se los he mencionado antes, en esa parte lo único que se hace es tomar cualquiera de las, cualquiera de la, de el diálogo, las líneas de cualquiera de los hablantes del diálogo inicial y pues vamos a tener que grabarlo, ¿verdad? Así que por favor, tampoco no se me salte esas actividades. Y bien, en la parte de gramática, pues vamos a ver un poco acerca de eso en esta tarde. Vamos a ver, y bien, este tema se los he mencionado en algunas ocasiones. Vamos a ver un poco acerca de los pronouns, de los subject, de los object pronouns y también de los possessive pronouns. Entonces, bien, los subject pronouns son aquellas palabras que casi siempre aparecen al inicio de una oración corta. Entonces, es el sujeto de la oración, o sea, de quien se habla en la oración. Y tenemos para yo, tenemos I, para tú, tenemos you, tenemos he, para él, she, para ella, it, para algún objeto, alguna cosa, también algún animal o algún lugar. We, para nosotros, you, para ustedes, you, para ustedes, you, they, para ellos. Entonces, repito, you, he, she, it, we, you, and they. Bien, I play soccer with my friends. Yo juego fútbol con mis amigos. I play soccer with my friends. Y acá está el pronombre I. You sing with your daddy. Tú cantas con tu papi. Entonces, you se refiere a tú. He runs in the morning. Sigamos acá y ya lo vimos cuando estuvimos estudiando un poco del verbo be. Y veamos que cuando utilizamos la tercera persona, que acá está he, she y también it, que es la tercera persona singular, los verbos van a tener algunos cambios. Entonces, por ejemplo, si está tapando el presente simple, y queremos decir, él corre en la mañana, he runs in the morning. Entonces, aunque el verbo original sea run, pero como es tercera persona, vamos a agregarle ese acá al final. Lo mismo cuando tenemos, eh. Gracias. 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 Cocina, pasta, los domingos. Entonces, en este caso, también Cooks lleva ese al final. It works perfectly, eso trabaja perfectamente. Se refiere a un objeto, puede ser un teléfono, una computadora, un televisor. Siempre vamos a tener que agregar S o las reglas de la S o S en el caso de la tercera persona. Ahora bien, we do the homework early. Nosotros, nosotros hacemos la tarea temprano. You play the trumpet every night. Tú tocas la trompeta cada noche. Y, perdón, ustedes tocan la trompeta cada noche. Recuerde que you puede ser para tú o para ustedes. Todo depende del contexto a la hora de hablarlo. They go to work in the afternoon. Ellos van a trabajar por la tarde. They go to work in the afternoon. Y bien, estos son los subject pronouns. Siempre, una de las cosas que hay que tomar en cuenta, una de las reglas es que siempre, siempre el nombre irá antes del verbo. Como pueden ver acá. Siempre va a ir antes del verbo. Y, pues, más adelante también vamos a ver que puede ir en otra parte de la oración. ¿Sí? Bien. Pero, esos son otros usos. Ahorita nos quedamos con este uso al inicio. Y, bien, creo que este tema no es muy complicado. Acá tengo algunas oraciones sin comprender. ¿Qué es lo que necesito? Que, por favor, puedan escoger un pronombre para cada una de las oraciones. Los personal pronouns o los subject pronouns son aquellos que están en esas oraciones. O sea, los voy a poner así. Y, si pueden utilizar el chat para completar la oración. Tomen en cuenta también el verbo. Aunque, estoy un punto para que puedan realizarlo. Gracias. 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 Ok, bien, tengo acá, vamos a ver, she plays basketball Saturdays. I pray every night, she plays basketball on Saturdays, I cook cookies for Christmas. Ok, vamos a ver, algo más, los leo. She sells radios and the sword, yes, she sells radios. Ok, and we must. Pray, pray, orar, rezar. Alguien más, she drives a taxi. Ok, ok, no, está acá, bien, she drives a taxi. Bien, creo que en esta parte no, bueno, no sé si tienen alguna duda antes de pasar al siguiente tema. Les agradezco por su participación. Si no lo hay, pues seguimos. Y acá vamos a ver algo un poco partido. Sí, sí, sí también, José. Voy a hacer algunos tiempos y busco. Lo que hice yo, que todas las oraciones lejeras las puse en presente. Presente simple, pero en este caso va a ser el uso de los pronombres en cualquier tiempo, ya sea en pasado o presente, o puede ser en futuro, puede ser presente progresivo, en presente en paso simple, en presente pasado efecto. Por ejemplo, I see a plate, a socket, o. Y si quiero utilizar, les decía, elever be, pues pueden ir también en presente progresivo, ip and. Am, y acá es el be, pero como un auxiliar, como un auxiliar. Bueno, en caso, un auxiliar, pero si yo quiero utilizar el verbo be de otra forma, vamos a ver, voy a hacer otra acá. Yo soy un estudiante en enfermería, por ejemplo. Y acá sería, I am, I am, I'm not a student, y acá tengo el be, que sería en este caso. Yo, pero yo quiero decir, yo estoy en los 10, por ejemplo, sería ahí también. Y en este caso, ya uso también el be, pero ya no, ya yo soy Los Ángeles, sino que yo estoy en Los Ángeles. Y siempre, el problema, ahí de acá. En el caso, quizás la tercera persona, por ejemplo, con los mismos ejemplos. Yo tengo un estudiante en medicina. Y si queremos decir, él está en Los Ángeles, sí, es en Los Ángeles. De igual forma, si queremos utilizar el verbo be, in, con me, o con date, nosotros somos estudiantes de enfermería. Entonces, ya we are, en este caso ya no usamos la a, ¿por qué? Porque estamos hablando de varios, entonces lo vamos a tener que hacer es estudializar en este caso del mundo, que sería students. Y acá estamos en Los Ángeles. We are in Los Ángeles. No tenemos que hacer ningún cambio, ya que es un lugar, entonces los lugares no cambian en su estructura, en la palabra. Entonces, este uso, bueno, no sé, me hacía la consulta, pero acá está el verbo be, siempre utilizando el pronóstico al principio. En los ejemplos quise hacerlas, pero también se utiliza en este caso. No sé si me va a entender. ¿Qué? ¿Me contesto, por favor? Hello. Bueno, cualquier duda, pues la haces a ver. Bien, entonces, siguiendo acá con los Object Pronouns. En este caso, los Object Pronouns sustituyen a un nombre que no hace función de sujeto en sí. Repito, sustituyen un nombre que no hace función de sujeto. En este caso, en los Object Pronouns, ellos hacen la función del sujeto. Si vemos acá, ellos hacen la función, pero en los Object Pronouns no. Y acá tengo este M. Y estos Object Pronouns son diferentes. Si vemos acá los Object Pronouns, los que acabamos de ver, Subject en Object. Entonces, ahorita estamos viendo los Object. Acabamos de ver esto de acá, pero como decía en la definición que trae acá, ellos no hacen función de objeto. Y siempre, siempre aparecen al final de la oración. Por ejemplo, she phones me. Ella me llama. Entonces, en realidad, la que hace la acción acá es ella. Pero va dirigida, en este caso, a mí. Entonces, pero en este ya no vamos a tener que utilizar I, sino que sería me. Vamos a utilizar siempre you. En el caso de you, him. Vamos a utilizarlo para he, para she. It, siempre para it. Us, lo vamos a utilizar para we. You, para ustedes siempre. You y them, lo vamos a utilizar para they. Y acá tengo los ejemplos. I play for you. ¿Quién es el que hace la acción acá? Menciona a la persona, yo, pero acompañado con, contigo, en este caso. I play football with you. She has breakfast with him. Ella desayuna con él. He watches to be with her. Él ve televisión con ella. He runs with us. He runs with us. Él corre con nosotros. I give them a present. Yo les doy a ellos un regalo. En este caso, we eat chocolate cake every day. We like it too much. El eat, en este caso, se refiere al pastel de chocolate. Nosotros comemos pastel de chocolate todos los días. Entonces, nos gusta muchísimo. Entonces, it refers to chocolate cake. Entonces, vemos que acá no, no, directamente, que se menciona también en la oración. Bueno, bien, tengo acá algunos ejercicios. Por ejemplo, I cook pasta last Christmas Eve with your mom. Ok, yo cociné pasta en la víspera de Navidad con tu mamá. Ahora bien, I cook pasta last Christmas Eve. ¿Cuál object pronoun utilizaríamos en este caso? Ya que estamos hablando de ella. En este caso, sería with her. Ahora bien, Samuel made a cake for Elisa. Samuel preparó un pastel para Elisa. Samuel made a cake for it. ¿Para quién sería en este caso? Para Elisa. Entonces, si es una señorita, sería with her Sam. Sí, me ayuda con los siguientes. There's enough candy for both you and me. ¿Te sientes dulces? Para ti y para mí. Está hablando de nosotros. ¿Cuál object deberíamos utilizar en este caso? There's enough candy for it. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? En la número 3. Vamos a ver. La respuesta en este caso es for us. There's enough candy for us. Miss Kenny Salas gave me an A on the desk. Miss Kenny Salas gave me an A on the desk. Ya que está mencionando a un test, ya que no es una persona, entonces sería on it. We throw a surprise party for Marcus. Nosotros realizamos una fiesta sorpresa. Marcus. Marcus. We throw a surprise party for it. En este caso sería him. Y ya el último. I started somewhere in Sassy. I started with. Ya que menciona a ellos dos. Sería en este caso with him. No sé si hay alguna duda hasta acá. Casi estamos terminando. Solo voy a hablar un poco acerca de los positive pronouns. Los positive pronouns indican posesión. Es decir, a quién pertenece algo. En español lo podemos traducir como mío, tuyo, suyo, míos, tuyos, suyos. Y acá tengo, bueno, tengo este cuadro con los personal pronouns que veíamos al inicio, que son también los subject pronouns. I, you, he, she, she, it, we, you and they. Pero acá tenemos los positive pronouns. Esto es necesario que lo aprendamos porque son diferentes los subject, los object y los positive pronouns. Entonces, en este caso, ya sería mind, yours, his, her, its, en este caso, ours para nuestros, yours y theirs, que serían para suyos, suyas, suyas, suyas. Y bien, acá tengo algunos ejemplos. The computer is mine. Esta computadora es mía en este caso. The sandwiches are yours. Los emparedados son tuyos. The camera is his. La cámara suya. Queriendo dar a entender que la cámara pertenece a él. Por eso es his. All these shoes are hers. Todos estos son suyos. Haciendo referencia que los zapatos pertenecen a una chica. Después, él. Estos juguetes son suyos. Estos juguetes son juguetes son juguetes. Recuerden que en eat les damos para animales, objetos o lugares. Esta son las fotos. This pictures are ours. Estas fotos son nuestras. Estas fotos son nuestras. Y en último, the present is theirs. El regalo es suyo. Haciendo referencia a que pertenece a ellos. Entonces, este es, estos son algunos ejemplos de algunas oraciones utilizando los positive pronouns, ¿ok? Así que, no sé si hay alguna duda porque con esto iría terminando. ¿Tenemos alguna duda? ¿Se puede usar? Sí, también. Por ejemplo, en este caso podemos decir, podemos decir los cámaras son de él. En ese caso sería, the cameras are his. The cameras are his. Si utilizamos el verb being, en el caso sería art. Si queremos mencionar, como les decía, un plural con his. Podría ser the cameras. Acá iría la h al final. Y acá ya no iría is, sino que sería are. Cameras are his. Y ese es el plural. Para his también. ¿Alguna otra duda? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿No? Ok, nos quedan tres minutos todavía. Así que si tenemos alguna duda, podemos mencionar. Pueden escribirla en el chat. No hay algún problema. ¿No? Bueno. Entonces, solo para avisarles desde ya. ¿Qué para la otra? ¿Qué para la otra? Ah, bien. En el caso dice, I don't know the it. ¿Es para plural también? Sí, sí. Sí, es para plural también. Entonces, acá hay una, de hecho acá hay un ejemplo. Ahorita se los muestro. Aquí está el ejemplo que aparece el it con plural. Toys, está en plural. Toys, está en plural. De igual forma al burpee. The toys are its. Estos juguetes son suyos. ¿Qué están haciendo referencia? Que pertenecen al cerro. Entonces, sí se puede utilizar en plural. En el caso que se hable un par de zapatos. Entonces, sería... Para ella o para él, Ana y Andy. Bueno, digamos que sería para ella o si no, para él. Ahí está. Podemos usar, ya que es un par. This pair of shoes is hers. Este par de zapatos es de ella o de él. Y ahí le mando en el chat como está hablando de par. En este caso, es singular. Un par. Ojo acá con esto. Está hablando solo de un par nada más. Pero si quiere decir, eh, estos tres pares de zapatos son de ella. En este caso, sí. Y ahí está la diferencia. Si ya está hablando de más pares, ahí ya... Si pueden notar en el chat. Ya sería... Pluralizado. Number first. Y también en este caso ya no sería is. Sino que sería are. Or hers. Or... No sé. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Pueden hacer la duda. Ok. Todo bien. Bien. Como les mencionaba, la otra tutoría que ya sería el viernes y que sería la última. Hay algunos que todavía les falta una nota. Una nota en el... En la plataforma. Y vamos a realizar un roadway para la siguiente clase. La siguiente clase sería a las cinco y media. El día viernes. Ya no sería a las cinco. Vamos a dejarla a las cinco y media para que los demás puedan estar. Y este es el roadway que vamos a tener. Esta conversación es la que vamos a tener el día de... del día viernes. Ok. Así que si usted puede conectarse, le recuerdo, será a las cinco y treinta la tutoría. Entonces, para que usted tenga más tiempo, ya sería la última tutoría. Solo les quiero recordar que, bueno, al principio lo decía. Ustedes ya se conectaron a lo último, pero hasta el viernes a las once y cincuenta y nueve de la noche es el último momento para poder estar en plataforma. El viernes se cierra la plataforma. Así que le pido que siga trabajando en ella. Vamos a realizar el final test. El último examen esta semana. Así que pendientes. Yo les escribo, ¿verdad? Individualmente cuando ya esté programado. Recuerde terminar las unidades ya con estos temas. Ya usted puede adelantarse. Y pues yo voy a estar pendiente siempre. Cualquier cosa. Aquellos que todavía no han hecho el midterm, creo que son como tres que faltan más o menos. Yo se los voy a volver a resignar, ¿verdad? Así que cualquier cosa estamos pendientes. Si no hay nada más que añadir, les agradezco por su tiempo y por su participación también. Así que ánimos que ya casi estamos trabajando. De igual, terminando. De igual forma, yo les voy a mandar el formulario al grupo de WhatsApp si usted quiere seguir en el básico número dos. Ok. Así que espero que tengan una feliz noche, que descanse y muchas gracias. Ok. Have a good day. Ok. 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 Ok.